hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la tom y jerry pero vamos a hacer algo que ya habíamos hecho en en cual fue en la bob esponja en el cual hacíamos un como les pudiera decir era en algo que me etiquetaron en tiktok en el cual decía que teníamos que contar siete luces a ver está por ejemplo ahorita y en la estrellita 1 2 3 4 5 6 7 y apostar estos últimos tres entonces ahí en este caso vamos a apostar los siete y el coco y le puse la naranja ahí va los siete si el coco se me puso un pesito la naranja pero vamos a darle así así que pues vamos a comenzar con esto amigos vamos a ver si en esta máquina en la de tom y jerry funciona no puede ser amigos salió tom salió tom vamos a ver qué sale ahí bueno por lo menos le sacamos trescientos diez pesos amigos ya que tenemos apostada la naranja se me puso un pesito y el coco pues lo tenemos apostado por 30 así que pues de todos modos llevamos buen premio trescientos diez así que vamos a seguirle ahora lo que no sé cuál cuál de dónde va a empezar a girar a ver le vamos a dar una tirada así bueno ahí salieron los siete recuperamos los 60 bueno tenemos ahí apostado 61 ok entonces vamos a empezar otra vez a contar 1 2 3 4 5 6 7 supuestamente saliera tom y cerezas entonces qué hago bueno le voy a apostar ahí nomás a la pura cerecita vamos a ver qué sale salió campanita a ver un rebote bueno por lo menos salió una una cerecita amigos nos llevamos buen premio 150 solamente apostamos ahí 30 pesos de momento vamos bien y me va a regalar una tirada amigos pero solamente tengo apostada la pura cerecita amigos la pura cerecita ojalá que salga la cerecita amigos nada salió campana nuevamente un rebote y sal estrellita yo pienso que va a empezar a girar de aquí a ver vamos 1 2 3 4 5 6 7 vamos a apostar el jerry y los 7 ahí va recuperamos nomás los 60 pesos vamos de nuevo 1 2 3 4 5 6 7 nuevamente el tom y cereza vamos a apostar solamente la pura cereza ahí va empezamos con 800 pesos salió la naranja 1 2 3 4 5 6 7 coco cereza y coco campana y cereza coco campana y cereza ahí va lo estamos apostando al máximo amigos para que pues si llegan a salir pues nos llevemos algo de premio una mini campana bueno 1 2 3 4 a ver 1 2 3 4 5 6 7 tom y estrella solamente vamos a apostar la estrellita no va a alcanzar a llegar nada 1 2 3 4 5 6 7 campana y cereza campana y cereza ahí va amigos muy bien salió la campana amigos 300 pesos 1 2 3 4 5 6 7 naranja y sandía naranja y sandía ahí va y salió la estrella nada 1 2 3 4 5 6 7 jerry y los 7 es jerry y los 7 es jerry y los 7 es ojalá que saliera el jerry amigos que saliera el jerry pero no no va a salir amigos ni el jerry ni el jerry ni los 7 es vamos de nuevo 1 2 3 4 5 6 7 coco campana y cereza coco campana y cereza coco campana y cereza ahí va salió la mini campana fíjense que le vamos ganando le vamos ganando tenemos 1168 o sea que le vamos ganando 368 vamos a seguirle 1 2 3 4 5 6 7 supuestamente tom pero vamos a apostar solamente la pura estrellita amigos la pura estrellita ojalá salga la grande no va a alcanzar a llegar 1 2 3 4 5 6 7 otra vez coco campana y cereza ahí va y salió la naranja 1 2 3 4 5 6 7 cereza y coco bueno salió la cereza 150 de premio 1 2 3 4 5 6 7 sandías y jerry sandía y jerry sandía y jerry ahí va cuando mi sandía ni jerry 1 2 3 4 5 6 7 estrellas y naranja ahí va muy bien nos llevamos premio de 300 llegamos a 1318 pesos fíjense nomás aquí van varias veces que si nos ha estado saliendo eh 1 2 3 4 5 6 7 entonces 7 es coco y campana 7 es coco y campana vamos a darle vamos a darle mientras vamos a mandar saluditos amigos salió 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 la minicampana salió la minicampana, a ver salió la minicampana , a ver vamos a intentar a doblar salió la minicampana, a ver vamos a intentar salúditos para salúditos para Fíjense que no hemos atinado ninguno de los premios grandes amigos Ninguno de los premios grandes hemos atinado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Naranja y cereza Ahí va Salió el coco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cereza, naranja y sandía Cereza, naranja y sandía Ahí va Salió campana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Otra vez el tom y estrellita Solamente vamos por la pura estrellita Ojalá saliera esta estrellita amigos Que saliera esa estrellita Pero no, no va a alcanzar a llegar Campanita de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Salió la misma Vamos a darle Pues no amigos Pues fíjense que en algunas si estuvo saliendo en algunas otras no Ahí se los dejo a su criterio Si ustedes creen que conviene o no conviene De hecho Pienso que vamos a hacer este mismo en la Fruit Cocktail amigos Así apostándole al máximo A las tres últimas Así como lo hicimos aquí Vamos a hacerlo en la Fruit Cocktail Y a ver que pasa en esa máquina amigos Así que amigos Espero que les haya gustado el video Si fue así ya saben Dejen tu like No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Así que amigos Si más que sí Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós